La Primera Dama de la Nación Durante las últimas semanas, después de conocidos los lujosos gastos por miles de dólares que Narina Heredia hizo en el exterior, así como el escándalo de las agendas, la Primera Dama ha intentado frenar las investigaciones en su contra. Al parecer lo que más le preocupa es en general la hoja de ruta de sus gastos, sus finanzas y movimientos bancarios, pero principalmente el manejo que hubo de los aportes millonarios en las dos campañas nacionalistas. La del 2006 y el 2011, dos campañas de aportes tan millonarios como misteriosos que no tuvieron orden contable y muchos de cuyos fondos nunca fueron bancarizados. A Narina Heredia se la investigará en tres distintos flancos y este viernes su defensa tuvo un logro importante al conseguir el archivamiento de la denuncia por lavado de activos que el fiscal Ricardo Rojas había iniciado contra ella. Pero aún hay dos pesquisas que avanzan sin freno. La investigación que le ha iniciado la comisión del Congreso que preside Marisol Perestello, dentro del caso Belaún Delocio, y la que en el fondo parece preocupar más a su defensa. La investigación fiscal por los aportes nacionalistas y su regular manejo, que bien podría crecer y comprenderla. Si es que efectivamente se demuestra que las agendas presentadas por el programa Panorama la semana pasada son suyas y que resultan comprometedoras por varios motivos. Esta noche en Cuarto Poder revelaremos algunos detalles más relacionados a cuentas y declaraciones juradas presentadas ante la SUNAT que son de interés público y que nos permitirán entender el porqué de la importancia de que las investigaciones sobre la primera dama se sigan con transparencia. Desde antes de ser gobierno los ingresos de Narina Heredia ya generaban dudas. Ella siempre sostuvo que vivía de dar asesorías comunicacionales y de escribir artículos para un diario venezolano. El problema es que los artículos nunca pudieron ser probados y las muy bien pagadas asesorías siguen siendo tema de investigación. La primera dama declaró ante la SUNAT que entre el 2006 y el 2009, es decir, luego de la primera campaña presidencial, cuando el Partido Nacionalista ya era una realidad, gracias a los generosos fondos obtenidos, ella obtuvo ingresos por más de 900 mil soles, correspondientes a contratos que presentó por supuestas asesorías a empresas, esas mismas que hoy están bajo la sospecha de ser una fachada. Un año particularmente bueno para Narina Heredia, según estos ingresos declarados a la SUNAT, fue el 2008. Ese año ella reportó ingresos por 417 mil soles, que justificó con asesorías a la empresa de seguridad y vigilancia de Equipeña Apoyo Total, a la empresa Centros Capilares, así como los depósitos de dinero en efectivo que le hizo su hermano Ilán Heredia por 63 mil 258 dólares, a su cuenta del banco de crédito, a pesar de que él en ese momento no tenía trabajo conocido. La gran transformación económica de los Humala Heredia venía desde antes. En el 2006, Nadine Heredia reportó a la SUNAT 89 mil 457 soles, al año siguiente 280 mil 667 soles, en el 2008, 417 mil 733 soles, en el 2009, 144 mil 960 soles. Todas estas cifras ya fueron revisadas dentro de una investigación, que posteriormente fue archivada pese a no aclararse del todo el origen del dinero. A partir de haber sufrido el levantamiento de sus cuentas por esa investigación, Nadine Heredia no volvió a declarar ingreso alguno ante SUNAT hasta este año, cuando se le oficializó un sueldo de 6 mil soles mensuales como presidenta del Partido Nacionalista. Pero entre el 2010 y el 2014 no aparece ni un sol declarado ante SUNAT. La pregunta cae de madura. ¿De qué vivió Nadine Heredia durante esos años? Estamos hablando de un año preelectoral y de cuatro años dentro del gobierno de Yantumala, quien como presidente tiene solo un ingreso de 13 mil soles netos. Recordemos que durante esa época, para ser más precisos, en el 2013, se descubrió que Nadine Heredia poseía una cuenta en el Scotiabank, con un total de 180 mil soles, de los cuales solo retiró 50 mil. Los otros 130 mil permanecieron intactos. Ese mismo año, su generosa amiga y secretaria de Palacio, Rocío del Carmen Calderón Binatea, le extendió una tarjeta adicional Visa Platinum del Interbank, para realizar suntuosos gastos por 38 mil 107 dólares, consumos que la mayoría hizo en el extranjero para comprar, por ejemplo, joyas por un monto de 1.800 dólares y prendas de alpaca en Nueva York, 2.300 dólares en bolsos Louis Vuitton, otros miles de dólares en vestidos. La familia se fue de vacaciones a Disney y decoró su casa con muebles de una tienda exclusiva limeña. Y todo esto lo hizo sin tocar un solo dólar de sus ahorros, de la cuenta que posee en el Banco Continental desde 2006 hasta junio de este año, por 56.078 dólares. Tampoco ha tenido la necesidad de retirar los ahorros de la cuenta mancomunada que tiene con su esposo en el banco francés Société Générale, y que ascienden a 13 mil euros, ni los otros 20 mil euros que ella posee en ese banco en una cuenta personal. La cuenta de la Scotiabank, usted sabe cuánto se depositó en esa cuenta, ¿no? Sí. ¿Cuánto fue? 180 mil. Muy bien. Esos 180 mil soles se trasladaron, fue una transferencia de la cuenta del presidente de la república, donde recibe su sueldo como presidente de la república. Oye, es el esposo que le pasa a su esposa la plata, de una cuenta en la que el Estado le paga su sueldo como funcionario público. Lo que todos nos hacemos es de qué viven. Si el esposo le pasa su sueldo, que ella no ha trabajado, no se encuentra con su sueldo. Pero es que eso no es todo lo que recibe el presidente, pues. ¿Y de qué vive la pareja presidencial? Yo tampoco le voy a decir exactamente con qué compra Sammy en el chicle en la esquina, ¿no? Bueno, pero si usted me está diciendo que... El sueldo del presidente y de los ahorros previos que han tenido, como cualquier otra familia. ¿Cómo hacen los Humala Heredia para vivir y solventar sus gastos bastante alejados de una clase media común, sin utilizar ni siquiera el suelo que percibe el presidente Ollantumala? Recordemos que el puesto de primera dama no es remunerado. ¿Cómo hacen para pagar los gastos del día a día, alimentación, así como las pensiones del exclusivo colegio en el que estudian sus hijas, entre otras cosas? ¿Pero acaso tienen una vida fastuosa, una vida de roche? Son una familia de clase media normal. Usted ve, pues, que son grandes gastos los que se hacen en la familia. O sea, vamos a ver, ¿no? Pero no solo esos años sin trabajo aparente son un misterio. Los ingresos de Heredia en los años de bien pagadas asesorías también generan dudas. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó en 2009 cuentas de Nadine Heredia por 215 mil dólares. 30 mil dólares correspondientes supuestamente a los reportados por un contrato de asesoría e imagen corporativa que le hizo a la empresa Cetros Capilares de propiedad de Martín Belaún de Lozio y que gerenciaba por ese entonces Jorge Chan Soto. Heredia supuestamente había hecho un estudio sobre semillas tradicionales, pero esto fue lo que dijo Martín Belaún de Lozio sobre estas asesorías de Nadine Heredia en la comisión que lo investigue y que preside Marisol Perestello. Centros Capilares. Usted fue nombrado con fecha 4 de abril del 2007 presidente del directorio. Esto es de propiedad de su hermano con el señor Miguel Ángel Garró y Abel Belemit. Sí, correcto. Esa es una empresa que compré deuda. Es una empresa que le compré a mi hermano. Una empresa quebrada para ver si intentábamos recuperarla. La cerramos muy rápido. No hubo oportunidad de hacer nada. Todo grafo es una... A ver, en relación a la señora... Yo sé por dónde quiere llegar usted al tema. En relación a la señora Nadine Heredia y lo que ha declarado el señor Chan y además dado que se trata que son hechos que no son materia de esta comisión porque me parece que esta comisión parte a partir del caso Antalsis, yo lo único que le puedo señalar es que en general se trataron de contratos simulados. Centros capilares, etc. Lo único que le podría también decir sobre esos hechos de esa investigación que se llevó a cabo por lado de activos en el año 2009 es que a mí solamente me mandaron avisar que no me preocupase. Y tanto es así que nunca fui citado. Yo nunca fui citado por la Fiscalía de la Ode de Activos del 2009 para aclarar ese contrato. El señor Jorge Chan Soto aquí, cuando se le hizo referencia también a pagos de la empresa Centros Capilares nos dijo que eran falsos esos pagos. Y usted ha dicho ahora que los contratos eran simulados. Entonces, ¿de dónde salió el dinero para pagarle 50 mil dólares en ese contrato simulado? Le vuelvo a repetir. En relación a la señora Nadine Heredia y a lo que ha declarado el señor Chan y dado que no se tratan hechos que a pesar que usted dice que sí yo digo que no, no son materia de esta comisión solo puedo señalar que fueron contratos simulados. Y le vuelvo a repetir. Nunca fui citado el año 2009 para aclararme algún tema en ninguna Fiscalía de la Ode de Activos y fue advertido de que eso no ocurriría. Sumado a esta declaración que presenta los contratos como ficticios esto fue lo que declaró el exgerente de la empresa Centros Capilares Jorge Chan Soto en la comisión cuando se le preguntó sobre el pago que le habían hecho a la hoy primera dama. Doctor Chan hay un desembolso de 50 mil dólares a favor de la señora Nadine Heredia por un servicio de asesoría empresarial relacionado a dos productos para el cabello y la piel por parte de la empresa Centros Capilares usted en ese momento era gerente general ¿cómo fue ese desembolso? y por supuesto el documento la gestión hay un dinero de la empresa sea lo que usted me quiere decir doctora la empresa no tiene esa capacidad eso es lo que quería preguntarle la empresa no tenía capacidad para hacer ese pago en ese momento en ese momento no lo sé el resto perfecto me quedó muy claro el abogado de Jorge Chan Soto es aún más específico el caso de Centros Capilares que hace usted mención por los 50 mil dólares que se supone le otorgan a la señora Nadine Heredia por un servicio de imagen empresarial solamente preguntémonos esa empresa imagen empresarial tenía una rentabilidad de 5 mil dólares mensuales de 3 mil a 5 mil mensuales ¿de dónde va a pagar 50 mil dólares para que le hagan una imagen empresarial? eso es algo que cae por su propio peso toda esta situación en donde los números no cuadran se ha agravado aún más por las agendas que fueron publicadas la semana pasada y que se atribuyen a Nadine Heredia en donde existen manuscritos de diversos años y se hace infinidad de anotaciones sobre reuniones políticas gastos y sobre todo presupuestos millonarios que llevan el título de arqueos de caja porque van a salir las cosas que ya están saliendo que ellos han manejado cerros de plata en efectivo cuya fuente no van a querer decir cuál es pero entonces que hay que presumir que sea ilícita no sé si será el gobierno de Venezuela no sé si será un amigo narcotraficante no sé si será un empresario en problema Cataño por ejemplo o otros empresarios en problemas que son que comparten el mismo abogado la familia Sánchez Paredes por ejemplo no sabemos nada porque los dineros vienen en efectivo y en maletines y eso no deja huella por ejemplo una de las agendas que habrían sido sustraídas de la casa de la familia Humala por parte de una trabajadora del hogar que respondería al nombre de Micheline Vargas León que curiosamente fue contratada en 2005 por el ex congresista y ex aliado nacionalista Álvaro Gutiérrez Nadine Heredia habría agendado una reunión con Jorge Chan y Martín Belaunde el 21 de diciembre de 2009 en la página 41 de la agenda que tiene en la tapa el título de solo para mujeres está escrito con lapicero el número de la cuenta del banco de crédito 194-13948794-1-88 cuenta que coincidentemente le pertenecía a Nadine Heredia y que hoy es investigada por la comisión Belaunde Locio recordemos que en esta cuenta se hicieron los depósitos por las supuestas asesorías y fue reportada por la UIF por extraños movimientos bancarios luego en los tres arqueos que la primera dama había escrito en sus agendas se repite una anotación que correspondería al saldo a favor que aún tiene en el Banco Continental uno con fecha 30 de junio de 2009 menciona sus ahorros por 45 mil dólares un otro arqueo que corresponde al 12 de enero de 2011 anota ahorros esta vez por 10 mil dólares más es decir 55 mil dólares y en el tercer consolidado financiero también consigna 55 mil dólares en el Banco Continental siendo un cruce de información con la cifra mencionada en estas agendas este monto casi concuerda con los 56 mil dólares que ella posee desde el 2006 hasta la fecha en esa entidad financiera un nombre que reiteradamente se repite es el de Flor o Florchi al costado de una misma cifra millonaria que asciende a un millón 965 mil dólares si se llega a demostrar que estas anotaciones proceden de la mano de la primera dama sin duda tendría mucho que explicar pero el nombre que más veces aparece en estas anotaciones atribuidas a Heredia es el de su hermano Ilan muy vinculado a las cuentas del partido de gobierno tesorero en la primera campaña y parte de la segunda pero según muchos testigos internos el verdadero hombre del manejo contable del nacionalismo no olvidemos que Ilan Heredia fue según muchos testigos y aportantes el encargado de administrar los fondos millonarios que se hicieron en efectivo al nacionalismo para la campaña del 2006 a través de su cuenta personal y que según reportó la OMP ascendieron a más de 6 millones de soles también tuvo manejo de fondos durante la campaña del 2011 y según el ex contador del partido Pedro Santos quien denunció que su firma fue falsificada para avalar cuentas y declaraciones fue Ilan quien habría manejado directamente fondos que ascendieron a 11 millones de soles en efectivo que nunca pasaron por el sistema bancario que por ende son difícilmente rastreables y que hoy son materia de una investigación fiscal el misterioso Ilan cuyo único trabajo conocido es el de gerente de la empresa Todo Graf donde supuestamente ganaba 5 mil soles también parece ser nombrado en estos manuscritos como quien habría pagado alguno de los gastos de la casa de su hermana un tercer nombre que aparece con frecuencia en las agendas es el de Ivosca junto a fuertes sumas de dinero y aparentes tareas como evaluar departamento en París Ivosca es el nombre de una de las hermanas de Yanto Humana quien vive en Francia y es la presunta apoderada de algunas cuentas de la pareja en Suiza en un segundo arqueo de 2009 dice por ejemplo 3 millones 645 mil 199 dólares sin contar la cuenta de las niñas en el banco de comercio y sin contar los depósitos de París luego en el último arqueo financiero de 2011 que aparece en una de las libretas que alcanza los 5 millones 865 mil dólares se hace una anotación que dice Ivos en aparente alusión a Ivosca por 50 mil euros estos apuntes ya están en manos de la segunda fiscalía de lavado de activos y ahí se determinará su valía como prueba legal la defensa de Nadine por supuesto pedirá su anulación definitivamente hay un origen ilícito en la obtención de esos documentos y en la negociación que durante nueve definitivamente hay un origen ilícito en la obtención de esos documentos y en la negociación que durante nueve meses no solo han estado en el Perú sino que se han ido a Italia han entrado a un peritaje otro peritaje se han fotocopiado se han ofrecido han ido venido todo eso es lo que un fiscal tiene que determinar si es válido como para ser incorporado dentro de un procedimiento en donde se pueden establecer responsabilidades penales la defensa de Nadine Heredia ha denunciado al ex congresista Álvaro Gutiérrez y a la ex empleada de los Humala por el hurto de las agendas y asociación ilícita para delinquir lo que ocurre es que a uno le pueden preguntar oye usted reconoce este cuaderno pero para que a mí me pidan que yo reconozca algo lo tengo que ver ¿no? tengo que ver foja por foja o usted sería capaz de que yo le pida que reconozca todo este folder completo que es suyo oye los folders de Manila usted tiene que ver qué es lo que hay adentro para decir mira esto si me corresponde a uno no le pueden pedir que reconozca un paquete de cosas si es que no se analiza al detalle qué es lo que contiene sin embargo aún el camino judicial para ella no está parejo quedan pendientes una investigación fiscal por los aportes nacionalistas y otra en el Congreso Nadine Heredia lejos de disipar todas las dudas sobre los millonarios aportes nacionalistas a la campaña y ahora la ruta de las cifras y cuentas bancarias mencionadas en las agendas ha decidido no someterse a ninguna pericia grafotécnica sino más bien utilizar todas las herramientas legales para impedir que la sigan investigando la sigan la sigan ¡Suscríbete al canal!